Algunas conclusiones del 27 de septiembre. Es claro que hemos creado una cultura de indígenas de alquiler. Durante años, el mismo Estado colombiano, en una equivocada política pública, viene financiando a fondo perdido organizaciones como la ONIC y el CRIC, que en nada han mejorado la calidad de vida en sus cabildos y que desarrollan una agenda ligada, en su gran parte, de todo su liderazgo a los intereses del narco, la guerrilla y los tierreros. Dos décadas de educación pública no céntrica nos dejan con estos jóvenes milicianos, adoctrinados, desocupados, ignorantes, pasto de los caciques y de los narcos en sus territorios, convencidos de una agenda marxista de reivindicación histórica, carne de cañón en los designios expansivos de las FARC, el narco y de los tierreros invasores, y ocupas que hoy manejan la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Restitución de Tierras y, claro, el Ministerio de Agricultura. Vivos contratistas de ocasiones la oda a Petro, incluso adornados con gorras de sus entidades, marchando para cuidar sus contraticos. Y claro, la horda habitual de devotos del Petro Mesías, casi todos con contrato de la alcaldesa o de alguna entidad nacional. Nadie en esta marcha, esencialmente formada en Bogotá por gente del Cauca, abogó o reclamó por el cese de la violencia guerrillera y terrorista en el departamento. Increíble, ¿no creen? ¿Será que los marchantes la provocan, esta violencia o no los afecta? La marcha le sirve a Petro para nuevas piezas videográficas dirigidas a sus seguidores en redes, acostumbrados a ver nuestra realidad a través del lente de los influenciadores y bodegueros del régimen. Buscaba con la marcha revivir la moribunda campaña de su socio Gustavo Bolívar en Bogotá, que ahora se financia esta campaña desde el TAPRE. La conclusión verdadera del 27 de septiembre es que Petro le ha perdido el miedo a las instituciones penales, fiscales y disciplinarias que se dedican solo a altisonantes comunicados sin hacer efectiva su verdadera misión institucional. La jornada de hoy ha sido un gran homenaje al peculado, a la violación de la ley de garantías y una amenaza de cómo serán los días por venir. Una triste ventana al futuro. Y los indígenas, arremediando a las camisas pardas con sus chalecos y gorritas, seguirán viniendo a ahorcar a Bogotá. Salvar la democracia no será fácil. Muchos me preguntan ¿qué hacemos? Empecemos con lo fácil, desde lo individual, apoyando a nuestros candidatos de manera efectiva el 29 de octubre. Hágase testigo electoral del partido, regálele un día a la democracia. Ayúdenos consiguiendo un voto diario para nuestras listas y candidatos. Cuando logremos esto, podremos buscar metas más altas.